Honka de Star Rail desde su salida llegó con nuevas funciones, recompensas, detalles y demás que Genshin no tiene incluso luego de sus casi ya 3 años de vida. Los jugadores de Genshin llevan pidiendo mejores para el juego tanto en gameplay, diseño de los personajes, historia y jugabilidad, que parece que todas las encuestas que nos hacen al finalizar una versión, fueron opiniones que fueron recopilando a lo largo de 3 años para aplicarlas en el Star Rail. A veces se siente como que Genshin solo fue un experimento para hacer dinero y financiar el Star Rail, para recopilar información y para saber qué incluir y qué no desde el lanzamiento de su nuevo juego. Así que en este video veremos 7 cosas que tiene Honka de Star Rail y que Genshin debería tener. Así que sin nada más que decir, mi nombre es Tony y comenzamos con el video. Para empezar veremos algo que mucha gente lleva pidiendo en Genshin y yo incluido, nuevos modelos de personajes. En Genshin solo existen 5, el de la mujer y hombre adultos, mujer y hombre joven y niñas. Nada más, en Star Rail es algo similar, de hecho diré que rehusan varios de los mismos modelos, pero hay pequeñas diferencias que le añaden más variedad. Por ejemplo, en las alturas de los personajes, al modelo de los hombres adultos se le añade más altura y se sienten más fuertes, digamos, o con más cuerpo. Vean por ejemplo a Sampo de Star Rail y a Songly. Como dije, el modelo es parecido, pero el de Sampo se siente más grande por lo que ya mencioné. No sé si solo sea un efecto visual por la ropa que usan en Star Rail, pero de que se ven diferentes y, en mi opinión, mejores en Star Rail lo hacen. Ya que, como dije, hay más variedad. Tienes a Sampo que se ve distinto que el modelo de Wild, por ejemplo. En cambio, en Genshin todos los hombres adultos lucen exactamente igual. El caso más conocido es el de Ito. Al ser un Oni se debería de ver más o menos como se ve Sampo e incluso más grande. Pero no, luce exactamente igual que Dilucco Tartaglia, lo cual no tiene mucho sentido. Otro claro ejemplo es el modelo de las niñas. En Genshin solo existe uno, todas lucen exactamente igual. Y en Honkai también tienen ese mismo modelo, pero Clara, quien también es una niña, tiene un modelo más alto, lo que le añade más variedad como mencioné antes. Para mí, ese es el modelo que tuvo que haber tenido Najida, por ejemplo. Si iban a hacer al arco ante dentro una niña, mínimo que no se viera exactamente igual a Klee. Parece un recolor. Si en Genshin añadieran todos estos modelos, créanme que el juego se sentirá más variado y hasta más vivo. Al tener nuevos modelos de personajes, alentaría más personas a tirar por X personaje al verse distinto. Una que va muy de la mano con el anterior son las animaciones y los detalles en el diseño de los personajes. Por ejemplo, uno que mencioné en el video de la semana pasada es esta animación. En Genshin para cambiar la dirección de los personajes solamente lo cambias automáticamente, lo cual si te pones a pensar se ve algo extraño. En cambio, en Star Rail añadieron una pequeña animación la cual le da un poco más de realismo, pero donde creo que está el gran cambio son las expresiones de los personajes. En Genshin rara vez un personaje cambia expresión y si lo hace, son exactamente las mismas que todos. Si no es alguna animación de alguna misión o evento, todos tienen la misma cara sin importar de lo que estén hablando. Son contadas las veces que los personajes de Genshin hacen alguna cara o gesto diferente. En cambio, en Star Rail añadieron más gestos y animaciones a los personajes, tanto en animaciones, cinemáticas, como en los diálogos. El ejemplo más claro es 7 de marzo. Reacciona diferente según las respuestas que demos cuando estemos hablando con otro personaje o algún NPC. La podemos ver feliz, sorprendida, asustada, seria, nerviosa, enojada y demás. Todo esto le añade más vida al juego. Los personajes no se sienten como robots que están diseñados para agradar al jugador, sino que podemos ver cómo se sienten o piensan cosas a través de sus expresiones. Y esto no se aplica solamente a marzo, sino que a todos los personajes, lo cual va muy de la mano con el siguiente punto. Una de las cosas que más me han gustado de la historia de Star Rail es que el protagonista se siente como un personaje más en la historia. Y me refiero a que este sí interactúa y habla como el resto de los personajes. ¿Se han puesto a pensar lo mediocre que se sienten los dos travelers en Genshin? Cualquiera de los 12 no hablan, siempre hacen los mismos gestos. En el caso de Aether, ni siquiera en eso destaca. Todo lo tiene que explicar Paimon. Todas las opiniones o respuestas también las da Paimon. El protagonista es el personaje más aburrido que tiene Genshin. Se siente vacío, como un robot que no interactúa con nada. Las respuestas que podemos dar no cambian absolutamente nada. Da totalmente igual qué opción elijas. En general, podrías ponerme una piedra como protagonista del juego y se sentirá exactamente igual. En Honka de Star Rail, esto no pasa. Para empezar, cualquiera de los dos protagonistas habla. Podemos escuchar su voz en varias situaciones, lo que ya te hace empatizar un poco más. Vemos que el personaje tiene sus propias opiniones, pensamientos o cuestiones, sin necesidad de que esté una molesta Paimon recalcándolo todo el tiempo. También las expresiones y movimientos del protagonista son más variados. Al hacer una respuesta, su animación cambia según lo que hayas elegido. Y ni hablar de las respuestas. Cada opción de diálogo que elijas cambia la reacción de los personajes a tu alrededor. Te dan opciones ridículas o graciosas y cambia por completo el siguiente diálogo. En Genshin, por ejemplo, esto pasa, pero no sale de que elijas la opción rara o graciosa. Y el siguiente diálogo es de Paimon diciendo algo como, Hey, Paimon es una comida de emergencia. O algún chiste malo por el estilo. En ese aspecto, Star Rail es muy superior. Lo cual también va muy de la mano con el siguiente punto. Una de las cosas que más me genera repulsión de Genshin Impact es la cantidad tan absurda de texto. Y no, no me malinterpretes, no me refiero a que no me gusta leer o algo así. Lo haría si el texto del juego te aportara algo. Pero la realidad es que no. Pongamos como ejemplo el último evento, que me pareció lamentable, por cierto. La mayor parte de todo el texto es la historia de un NPC, el cual me da totalmente igual. No me interesa la historia que este tenga, lo que tenga que decir. Porque la siguiente versión, ni siquiera eso. En una semana después de que termine el evento, en mi vida lo voy a volver a ver. Y las interacciones que hay entre los personajes, si no es una misión de mundo, eh, ojo ahí. Son totalmente desperdiciadas. No te aportan mucho. No es como que desarrollen en cierta forma el personaje. Son solo interacciones que sirven para que algunos personajes se conozcan. Para que quizás veamos alguna afición de algún personaje. Pero fácilmente puedo vivir sin saber todo eso. En Star Rail, si bien es cierto, también peca un poco de la cantidad absurda de texto en varias situaciones. En otras, el texto se siente un poco menos pesado. Pues las interacciones entre los personajes, tanto los protagonistas, personajes secundarios o NPCs, se sienten más naturales. No sé qué hayan hecho, no sé si son otros escritores o son los mismos pero aprendieron de lo mal que lo estaban haciendo en Genshin. Pero aquí, las interacciones se sienten más humanas, más graciosas y por ende menos pesadas. La Comedian Star Rail existe. Sí, por increíble que parezca de un juego que también hizo a Genshin. Tienes opciones para responder que son graciosas, diálogos e interacciones entre personajes que lo son. Y tienes interacciones con el mundo, entre la protagonista y objetos que hay alrededor del mundo que lo hacen ser gracioso. Tienes referencias como en Genshin, pero mejor aplicadas porque tú mismo formas parte de esto. Y en general, simplemente la comida aquí, al menos desde mi percepción, está mucho mejor lograda. En Genshin Impact no salen del mismo chiste. Paimon no es una comida de emergencia. Paimon solo piensa en comer. Alguna que otra referencia o meme, pero eso es más por la traducción y hasta ahí. Les juro que no recuerdo en ningún momento que me haya hecho reír de Genshin Impact. Y en el poco tiempo que llevo jugando a Honka y Star Rail, sí. Así que en ese sentido, como dije antes, Star Rail lo hace mucho mejor. Y ahora, veremos dos pequeños cambios que si eres una persona que nunca jugó a Genshin. Es decir, que solo juegas al Star Rail. Quizás no lo veas como algo muy grande. Suena como cualquier cosa. Pero para una persona que viene del Genshin como yo, harían un mundo de diferencia en el juego. Comenzando por la resina. La resina en el Star Rail, para empezar, es más. En Genshin es de 160, mientras que en Star Rail es de 180. Y las cosas en este último son más baratas. Farmer Linasley, o lo que será el equivalente a esto, cuesta 10 de resina. Lo mismo para farmar los materiales necesarios para lo que serán los talentos. También cuestan 10 de resina. Los bosses para ascender a tus personajes cuestan 30 de resina. Así como los bosses semanales. También hay cosas que son más caras. Por ejemplo, los artefactos. Aquí cuestan 40 de resina. Pero la resina aquí se regenera más rápido. Y hablando de artefactos, una cosa que me voló en la mente cuando me enteré que existía en Star Rail. Es un objeto que te permite modificar un artefacto. Puedes elegir un subestad, pero un artefacto que quieras. Todavía no llego a esa parte del juego, pero sé que existe. Y he visto más o menos cómo es que funciona. Si imaginan que esto lo tuviéramos en Genshin. Agarras cualquier artefacto basura que tengas. Le pones daño crítico, lo que sea que busques. Y lo haces usable. Pues esto existe en Honka de Star Rail. Es algo que llevo pidiendo que agregaran. Pero que nunca lo hice público porque en mi cabeza sonaba utópico. Algo que nunca iba a pasar. Pues para mi sorpresa pasó, pero en Star Rail. Como dije, son pequeños cambios, pero que harán una diferencia enorme en Genshin. Otra de las cosas de las que más nos quejamos en Genshin es la falta de contenido. Una vez que llegas a Late Game, tienes el abismo cada 15 días y poco más. No hay otro escenario para medir qué tan bien están tus personajes. Tienes quizás de vez en cuando algún evento de combate, pero son todos demasiado repetitivos y fáciles. En Star Rail tenemos el universo simulado, que sería el equivalente al abismo. Pero ese se resetea cada semana. Y además, por cualquier cosa te están dando recompensas. Pero esto hablaremos más adelante. Tenemos también más modalidades de combate para Late Game, modalidades para que pruebes qué tan fuertes están tus personajes. Y claro, obtener recompensas. Se podría decir que hay más de un abismo en Star Rail. Y esto, lo más probable es que sea percepción mía, ya que soy nuevo en el juego. Pero el universo simulado y todo lo antes mencionado me parece mucho más difícil que cualquier modalidad de combate que haya puesto Genshin Impact en mucho tiempo. Y sé, yo lo sé. Yo sé que es ilógico compararlos en esto porque en uno ya tengo 3 años jugando y en el otro apenas 2 semanas. Pero la sensación de dificultad, de desafío y esa satisfacción que te da superarlo es algo que tengo muchísimo tiempo de no experimentar en Genshin Impact. Habrá que ver cómo es que se desarrolla esto cuando pasen algunos meses, cuando llegué a Late Game de Star Rail. Pero de momento, por todo ese tipo de cosas me quedo con Star Rail. Y creo que todo esto que implementaron aquí, desde la primera semana de juego, es algo que fácilmente pueden hacer en Genshin. Para que el juego no se sienta tan muerto como sí lo siento en este momento. Ya para finalizar, les quiero hablar del gachapón. Sí, este juego también es un gache en caso de que no lo sepas, pero la diferencia es que aquí, al menos bajo mi percepción, se siente mucho más justo. Y son cosas que fácilmente pueden implementar en Genshin, pero por alguna razón no lo hacen. Comenzando por las recompensas. En Star Rail es muy fácil conseguir protogemas, o lo que sería el equivalente a estas. Al iniciar el juego, cada vez siempre te llega un mensaje de algún personaje con alguna conversación sin sentido aparente. Puede ser de cualquier cosa, pero al terminarla, listo. Tiene 5 protogemas. El universo simulado te da más protogemas que las que te dará el abismo. Tienes coleccionables, misiones diarias, logros, secretos en el mundo y demás. Todo esto te da gemas. Llegó un punto en el que hasta me sorprendió. Parece que por cualquier cosa te están regalando deseos o protogemas. Y sí, también es algo injusto que los comparemos aquí, ya que Star Rail es nuevo, lógicamente van a querer regalar cosas. Pero yo, que jugué Genshin desde la primera semana, no recuerdo que hayan sido tan generosos. Y en 3 años de juego nunca lo han sido. Por lo que juntar más deseos en algunos de los dos banners se siente más fácil en el Star Rail. Y hablando de juntar deseos, al llegar a 300 tiros en el banner permanente, tienes garantizado un personaje 5 estrellas en este. Es decir, cuando acumules 300 tiros, puedes elegir el personaje que tú quieras en este banner. Es como si en Genshin después de los 300 tiros pudieras elegir a Mona, Niluk, Tignari, Dejia y demás. Esto ni de chiste lo tenemos en Genshin. Pero sería un agregado enorme para que el banner permanente tuviera más vida. A día de hoy a nadie le interesa tirar en este banner. Tal vez en un principio sí. Y hablando del principio, en el banner de principiantes de Star Rail te garantizaba un 5 estrellas en los 50 tiros. Que conseguir esos 50 tiros fue demasiado sencillo. Como les dije antes, te regalan deseos por cualquier cosa. Si comparas este con el de Genshin, el cual te daba una Noel, se queda muy por debajo. Noel es un personaje que te sirve cuando vas iniciando, eso no lo puedo negar. Pero llegados al late game, casi nadie la usa. A comparación de que si tuvieran regalado un personaje 5 estrellas cualquiera, quizás el día de hoy lo siguieras usando. Eso es algo que deberían de agregar a Genshin sobre todo para atraer a jugadores nuevos. Pero de nuevo, no hay indicios de que quieran hacerlo. Y ya por último, cuando obtienes constelaciones de un personaje, te dan esas monedas que son el equivalente a las que puedes cambiar en la tienda de Paimon por objetos o deseos. Pues en Star Rail, estas mismas monedas te sirven para comprar armas de 5 estrellas. Imagínate lo que sería esto en el Genshin. Que guardaras todas esas monedas y pudieras comprarte un arco de amos, una lápida de lobo o cualquier arma del permanente. Pero no, nos tenemos que conformar con comprar deseos, lo cual está bien, pero podría ser mejor. Si ya vimos que son capaces de hacerlo, incluirlo en el Genshin no les cuesta nada, pero de nuevo, no parece que esto vaya a pasar. Estas son solo algunas cosas de Honka y Star Rail que me gustaría que agregaran en Genshin Impact. Son cosas que están desde el día 1 de Star Rail, pero que en 3 años de Genshin no. Es increíble, porque muchos de los jugadores llevan pidiendo cambios como estos desde hace ya mucho tiempo y no se hace nada. El juego luce y tiene exactamente las mismas cosas que hace 3 años. Parece que Joyovers depende de si acuerdan nuevos eventos con minijuegos o nuevos banners. Y una vez al año meterle nuevas zonas que reviven aunque sea un poco el juego. Pero cambios pequeños como todos estos que ya vimos que son capaces de hacer, no, no los quieren hacer. Y como dije al principio, parece que Genshin solo es la mina de oro con la cual financian sus juegos favoritos, es decir, los Honkais. Solo miren esta cinemática que salió hace unos días del Star Rail. En 3 años de Genshin Impact no han sacado una cinemática de este estilo. Y este juego tiene apenas 2 semanas, gente, es tristísimo. Pero bueno, no hay muchas cosas que podamos hacer nosotros. Cuéntame en los comentarios tu opinión. ¿Qué opinas de Honkais y Star Rail si ya lo has jugado? ¿Qué otras cosas te gustaría que agregaran en Genshin o cualquier cosa que nos quieras compartir? Espero que les haya gustado este video, gente. Si fue así, recuerda que no te puedes ir sin antes dejar un like o una suscripción al canal si no lo haces. Y recuerda también pasarte a la plataforma morada porque seguramente estemos en vivo en este momento. Jugando tanto Genshin al principio y después seguimos avanzando en el Star Rail. También quiero dar un agradecimiento especial a los miembros del canal, Iván y Song Sofi. Gracias por apoyar desde aquí. Si tú también quieres aparecer, ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Ya sin nada más que decir, yo me despido. Mi nombre es Tony y nos vemos muy pronto en un nuevo video. Bye. Chau.